En el mes de Halloween, Hyundai de Rio Cañas, los número uno de la número uno, te invita a su venta espectacular. Llévate el Sonata con mil dólares de bono. Además, cómodas mensualidades en el Veloster, Santa Fe, Acera y Tucson. Aprovecha, Hyundai de Rio Cañas tiene la mejor garantía de 10 años o 100 mil millas. Llama ahora al 787-743-4411, 743-4411, para que salgas montado en un Hyundai. Gran venta tricotea con Hyundai de Rio Cañas, los número uno de la número uno. Llévate el Sonata con bono de mil dólares. Tenemos una gran variedad en los Veloster, Accent y Acera. Llévate el auto que tú prefieres, con pronto o sin pronto, con crédito o sin crédito. Llama ahora al 787-743-4411, 743-4411. Y recuerda que en Halloween, sales con tu Hyundai.